Disfruta de una cerveza especial de verdad, Ponte Ámbar. Y bueno, poco a poco se trata de trabajar día a día lo que él quiere para el equipo, lo que él cree que es mejor y bueno, esperemos adaptarnos a su estilo de fútbol, que es verdad que no está dando un plus de intensidad, que eso le viene bien al equipo. Hombre, siempre, ahora a esta altura de liga todos los partidos son finales y hay que ganarlas todas, sí o sí. No hay que dejar escapar ningún punto y sobre todo en casa. Todas las semanas son claves, no solamente estas dos y no porque estén en descenso nos van a dar menos problemas que otros equipos. Tenemos que afrontar todos los partidos por igual, de igual forma, porque bueno, no estamos jugando mucho y si queremos estar a algo tenemos que ganar todos los partidos. Pues bueno, yo me veo bien, me siento a gusto, cómodo y bueno, la verdad que estoy muy contento de que Visto me haya dado esa oportunidad de poder estar en el once inicial y bueno, espero compensárselo. Sí, bueno, siempre que se deja la puerta a cero es bueno para el equipo porque nosotros siempre venimos haciendo goles, ¿no? Entonces es una cosa, una asignatura pendiente que bueno, que los fallitos que podamos tener y demás en los partidos, pues corregirlos durante la semana. Sí, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Repetido 20 veces el gol y bueno, la verdad que sí, que se puede hacer muchas cosas en ese aspecto y bueno, en eso estamos en corregirlo y que no vuelva a pasar más. Sí, bueno, la verdad que sí, que es un partido importantísimo, que bueno, que como hemos dicho antes, pues la distancia aumentaría aún más y bueno, eso siempre es bueno, ¿no? Diferenciarte de la parte de abajo para poder fijarte en la parte de arriba. Bueno, yo trabajo día a día, ¿no? Y bueno, luego el míster es el que decide si me pone, si no me pone o a quién pone y a quién no. Bueno, pero yo trabajo todos los días con mucha ilusión para eso, para llegar el domingo y estar en el once inicial. Bueno, pues sobre todo que seamos defensas, ¿no? Para, como bien ha dicho, que la asignatura pendiente es que tener la puerta cero y luego, bueno, pues intentar ayudar, ¿no? En ataque en la medida de lo posible y poco más, sobre todo que no, sin complicaciones y jugar tranquilo y fácil. Bueno, la verdad que el equipo siempre intenta, ¿no? Mantener una distancia sobre el rival, ¿no? Si en este caso íbamos ganando 2-1, pues lo intentamos, ¿no? Dejar la diferencia o incluso aumentarla. Hay veces, pues, que sales con menos intensidad de lo que debe salir o que el rival aprieta más de lo que aprieta normalmente y bueno, el fútbol da muchas vueltas y el fútbol te cambia en cuestión de segundos. Y eso es lo que nos pasó. Nosotros yo creo que el sábado en Numancia, pues, hicimos una buena segunda parte, pero bueno, tuvimos la mala suerte de que nos cuestó un gol y, bueno, asumirlo y corregir los errores que se puedan corregir. Sí, la verdad que sí, ¿no? Que, bueno, que en Soria todos los aficionados que se desplazaron, pues, eso te da un plus de motivación y un plus sobre todo, ¿no? Y la verdad que sí, que eso es un punto negativo a nuestro favor porque nosotros necesitamos de la afición.